Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy, sus mensajes de texto. Tengo uno aquí que dice, buenos días a todos, me sacaron una placa para ver mi espina dorsal. ¿Cómo está? Y para sorpresa mía también salió una pequeña piedra en el riñón derecho. Llevo un año dándome enemas de café de dos a tres veces al día. Y hoy empiezo otra vez el ayuno sustentado. Lo dejé por tres meses haciéndole caso a mi médico, que no era bueno, y lo cambió. Yo hoy, y hoy es el día que podré volver a ver la felicidad en mi cuerpo, como la vi hace meses atrás cuando estaba en el ayuno. Qué bueno. Que había rebajado 70 libras en dos meses. Gracias al doctor Norman. Pregunto, ¿qué puedo hacer para eliminar la piedra del riñón? No, no, no se preocupe, no se preocupe, esa piedra poco a poco ya se va a eliminar, o puede ser que sea una piedra que pueda estar ahí mucho tiempo. Si esa piedra está desde antes, desde muchos años atrás, no se sabe, porque fíjate que no la habían descubierto, que no se preocupe, que eso no le va a traer más problemas que los que le trajo el cambio en la alimentación. Ahora, cuando él regresa al ayuno, va a volverse a sentir bien, va de nuevo a experimentar todas esas cosas buenas, esa ganancia de energía, que me estaba hablando el doctor aquí, que él se siente con tanta energía ahora, que ya no encuentra qué más cosas hacer, porque tiene exceso de energía. Me pasa a mí, le pasa a todos los que están en esto, tú sabes, uno no termina nunca de hacer todas las cosas que quisiera hacer y que el tiempo no nos da. Aquí tengo una que dice, tengo 59 años, despierto cada dos horas, cuando me acuesto a dormir, no puedo dormir corrido. ¿Qué la dijo que tenía? 59. Y despierta cada dos horas. Cada dos horas, no puede dormir corrido, el sueño como quisiera. Y se ponga la progesterona. Hay muchas cosas. La progesterona, como habíamos dicho anteriormente, queda por aquí, por el cuello. Sí, que pruebe. Y va a la parte frontal. Eso puede ser una solución, pero hay que buscar la causa de la causa. Eso no es normal. Me pasa que ella tiene hábito, ella tiene hábito. Sí. Ya, ya, ya. Pero hay que ver que. La razón que fuera y la causa que fuera, ya tiene el hábito, que tiene que ir poco a poco ahora. Hay que ver por qué está pasando eso, porque ese caso del cuerpo no puede hacer eso. Ahí hay un movimiento, ahí hay mucho estrés emocional envuelto. Hay malos hábitos, hay que ver si todavía usa la cafeína, uso productos, usa gaseosa, que tenga cafeína. Hay que ver su estilo de vida, el proceso. Hay que ver si hace ejercicio. Eso me gustaría, esa persona que consideraba, yo podría ver en la oficina, me ofrecería tratar de equilibrarla con el proceso de la acupuntura. Si ella le interesa, puede llamar a mi oficina. Y está abierto ese proceso. Dentro de un programa completo e integral que incluye el ayuno, la nutrición, el estilo de vida, ella podría mejorar su patrón. No es normal que uno se despierte cada dos horas. No, eso no es un patrón que es aceptable en ningún momento. No, y que interrumpe, está interrumpiendo la secuencia del sueño y no está entrando en el sueño profundo que se entra a las cuatro, seis horas de estar durmiendo. Y la solución no es medicarse, porque al medicarse va a crear un sueño artístico, una anestesia, que tiene unos efectos secundarios, tiene una dependencia. Y uno se levanta al otro día igual de cansado. O peor. O peor. O peor. Como una morriña, como dice, como una morriña al otro día. Como si tuviese amanecido. Y se maneja y demás, pues peligrosísimo. Es peligrosísimo, o sea que... Así que, o alternativa, que busque una alternativa de buscar la solución a su problema. Y nosotros nos ofrecemos, aquí el grupo completo de TIVA, está accesible para su proceso. El primer paso, yo diría que se unta la progesterona a ver si puede dormir por lo menos las primeras seis horas corrido. Si no duerme las primeras seis horas corrido, entonces que vaya directamente allá donde el doctor para que le haga el... Y el litio y el litio y todo ese tipo de cosas, sí. Y por eso que si va allá a tu oficina, que cuando le ponga las agudas, ya tú sabes que... No, es un análisis completo de su proceso. Va a descubrir rápidamente qué es lo que está pasando. Muy importante. Dice, buen día. ¿A qué se debe el sangrar por la nariz? ¿A muchas causas? ¿Cuántas causas pueden ser? Sí, muchas causas. Me vienen un montón a la mente inmediatamente, que pueden ser y no pueden ser. Y hay algunas que no son, que no son, no tienen ninguna importancia, pero hay otras que son condiciones graves. Entre ellas son causadas fármacos, pueden crearlos. Si usan muchos productos para la descongestión nasal, va a resecar el sistema y erosionar los vasos sanguíneos. Y se está tomando anticoagulantes. Exacto. Los anticoagulantes, la hipertensión, los procesos de inflamación en el pulmón, que de calor en el pulmón. Correcto. Hay medicamentos que también creen en ese efecto secundario. Hay muchas causas. Mucha presión también intracranial, por alguna razón interna. Por eso que pueden haber cosas que no tienen mucha importancia, pero las puede haber también graves, que se debe de buscar la causa. Hay que buscar esa causa. Me escriben, nos escriben aquí una dama que dice que tiene problemas en la piel y el dermatólogo le dijo que tomara leche de soya. Pero he escuchado en el programa varias veces que hemos dicho, se ha dicho aquí, que no deben consumir la leche de soya. Bueno, pero fíjate, pero fíjate, ese dermatólogo ya está orientándose. Está por lo menos. Está progresando. Está tratando de hacer algo en cambio dietético. Tengo que felicitarlo, aunque todavía está en una etapa de kindergarten, como yo pasé, porque yo también fui a una época que recomendaba la soya. Y muchos de nosotros, doctor, llegamos a recomendar la soya. Yo también empecé con soya. Pero el problema que tiene la soya es que tiene que entender ella que, primero, tiene efectos estrogénicos malísimos en el cuerpo. Para una mujer, la soya es estrogénica. Segundo, afecta a la tiroides. Se sabe que puede crear una disfunción hipotiroidismo, una tiroiditis asociada a eso. Afecta a la función pancreática. Puede crear una diabetes tipo 2. Es goitrogénica. Es goitrogénica la soya. Es difícil de digerir. En la medicina china, los chinos la clasifican casi como veneno para el cuerpo. Especialmente un joven, empezando, afecta el vaso. Va a crear humedad en el sistema. Va a quedar aumento de peso. Así que son tantas cosas malas de usar la leche de soya. Que le recomiendo que se vaya por las alternativas. Leche de coco, que es la preferida, amigo. La leche de almendra. La leche de arroz. La de jemp. La de jemp. La de papa, que yo nunca la probé. La de coco es excelente. Tiene muchas alternativas para ella conseguir la mejor opción. Pero dile que le dé las gracias al doctor y después que le lleve información al doctor. Mira, doctor, me dijeron que ya la leche de soya como que ha pasado de moda. Y me explicaron por qué. Y le dice, doctor, recomienda la leche de coco o la leche. Bueno, pero fíjate. Pero fíjate. Ya el hecho nada más de entender que ese médico ya está relacionando la leche de vaca con estas condiciones. Es un gran paso de avance del médico. Y yo lo felicito nuevamente, como hizo el doctor. Yo lo felicito porque están ya aprendiendo. Están aprendiendo. Y si tuviéramos muchos médicos con esa visión de ya empezar a hacerle cambios. Bueno, le hizo swing a la bola, doctor. Le hizo swing a la bola. Aunque se ponchó, le tiró a la bola. Le tiró. Tengo aquí uno que dice bendiciones. Tengo una situación. Soy mujer de 50 años y tomo la tierra de diatomacea por las noches. He notado que cuando voy al baño por la mañana, el orín emana olor de infección y se pone turbia. No se va hasta que el médico me receta antibióticos y quisiera saber si la causa de esta infección es por la tierra. Bueno, pero es que no se puede determinar que la infección sea infección. Puede venir una orina parecida a la orina de resultado de una infección y puede ser que esa señora esté limpiando en este momento, esté eliminando bacteria interna del sistema. Y entonces los antibióticos lo que van a hacer es que la van a echar para atrás, le van a dañar el estómago, le van a crear problemas digestivos, le van a crear candidiasis, le van a traer una serie de problemas que la tierra de diatomacea se los combate, pero que no es todopoderosa. Como para poder trabajar con lo que ella tiene, más con lo que está añadiendo el químico, de los antibióticos, de ese tipo de cosas, porque todavía no se ha determinado que haya una, realmente haya una infección. O sea, hay que primero ver si la infección es tal infección que no sea un proceso de limpieza del organismo. Me escriben, dice, la semilla de soya es hoy en día un transgénico dañado. Por el hombre. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Tengo otra dama que también me escribe la misma situación. La gente está en atento porque fíjate que rápido entra eso. Sí, no, no. Créame que reaccionan inmediatamente. Otra dama que me escribe sobre la infección de la orina que dice ella, posteriormente a tomarse la tierra. Da la casualidad que tengo dos mensajes como eso, nunca lo habíamos recibido, que relacionaran una cosa con la otra. Lo que pasa es que acuérdate, acuérdate que lo que tú estás tomando lo estás tomando para eliminar del organismo una serie de patógenos que están ahí, que pueden llevar ahí años. Mira, hay gente que han cargado con la cándida por toda la vida y tienen 50, 60 años. Quiere decir que desde que eran niños tienen parásitos en el sistema. Empiezan a tomar la cándida y entonces empiezan a botar los parásitos. Y entonces no van a decir que la tierra diatomácea, que se la están tomando para botar los parásitos, le está creando parásitos. Los parásitos estaban ahí siempre. La infección estaba ahí. Si es que se trata de un proceso infeccioso, que yo lo pongo en duda porque una de las primeras cosas que hace la tierra diatomácea es estabilizar cualquier proceso infeccioso que haya en el sistema. O sea, que es un antibiótico natural de la tierra misma, que sale del mar. Un antibiótico como lo es el agua de mar, que es antibiótica también. O sea, y como es la sal, que son antibióticos naturales, como es el ajo y como es la cebolla. O sea, ahí tenemos antibióticos naturales que están actuando, pero no podemos decir que porque empiece el muchacho a botar parásitos o la persona a botar parásitos, pues los parásitos se los está causando la tierra diatomácea. Es que sencillamente la tierra diatomácea lo que está haciendo es removiendo todos esos elementos que los estaban acompañando por años. Mira, la gente con cándida, tienen hongos en las uñas, tienen manchitas en la piel, les la picazón de la piel, se despiertan mucho de noche, todo ese tipo de cosas. Pues tú no puedes decir que cuando estás tomándote la medicación para eso, los efectos que vas a tener, sea que se te fue todo de una vez. O sea, primero el cuerpo tiene que producir una limpieza para entonces después entrar en los procesos de estabilización de los síntomas. Amigos, pausamos, regresamos con ustedes en breve. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day.